Oye mira como mueve la morena esa cintura Pasa allá bailando y te pega la calientura Tiene curvas por aquí, tiene curvas por allá And she love dancing cumbia by herself all night Y sobre, sobre Si Oye mira como mueve la morena esa cintura Pasa allá bailando y te pega la calientura Tiene curvas por aquí, tiene curvas por allá And she love dancing cumbia by herself all night She's the first one to the dancer and the last one to get out Y te hipnotiza con su cuerpo y su mini bien tight Todo el mundo se pregunta donde vino esa mujer Si no es de aquí y no es de allá Es de otro planeta esa mujer With a body like that Otro planeta esa mujer With some curves like that Otro planeta esa mujer With some moves like that Otro planeta esa mujer No one can shake it like that Es de otro planeta esa mujer With a body like that Otro planeta esa mujer With some curves like that Otro planeta esa mujer With some moves like that Otro planeta esa mujer No one can shake it like that ¿De dónde, compadre? Sácala bailar, please Sí Oye mira cómo mueve la morena esa cintura Pasa allá bailando y te pega la calentura Tiene curvas por aquí, tiene curvas por allá And she love dancing cumbia by herself all night She's the first one to the dance floor and the last one to get out Y te hipnotiza con su cuerpo y su mini bien tight Y todo el mundo se pregunta ¿Dónde vino esa mujer? Si no es de aquí, no es de allá Es de otro planeta esa mujer With a body like that Otro planeta esa mujer With some curves like that Otro planeta esa mujer With some moves like that Otro planeta esa mujer No one can shake it like that Es de otro planeta esa mujer With a body like that Otro planeta esa mujer With some curves like that Otro planeta esa mujer With some moves like that Otro planeta esa mujer No one can shake it like that Oye mira como mueve la morena esa cintura Pasa allá bailando y te pega la calentura Tiene curvas por aquí, tiene curvas por allá And she loves dancing cumbia by herself all night She's the first one to the dance floor and the last one to get out Y te hipnotiza con su cuerpo en su mini bien tight Todo el mundo se pregunta donde vino esa mujer Si no es de aquí y no es de allá Es de otro planeta esa mujer With the body like that Otro planeta esa mujer With the curves like that Otro planeta esa mujer With the moves like that Otro planeta esa mujer No one can shake it like that Es de otro planeta esa mujer With the body like that Otro planeta esa mujer With the curves like that Otro planeta esa mujer With the moves like that Otro planeta esa mujer No one can shake it like that Es de otro planeta esa mujer Otro planeta es a mujer